Doblar, cuando llega el gauchito, ahí está el desvío, va a estar el desvío, un poquito más adelante está el desvío. Bueno, ahí agarrá la ruta nueve vieja y pasá por adelante la campiña, llegá hasta la escuela agropecuaria, cuando llegá a la escuela agropecuaria, dobla de nuevo a la izquierda y ahí agarrá la colectora, es una colectora que sube al puente, pero está hecho pedazos todo eso. ¡Eso es el asunto, claro! Pero decíle a... Claro, ahí los caminos, nada, no le importa, nada, nadie. Claro, pero decíle a un turista, agarrá por la escuela agropecuaria, ¿qué sabe el turista? No tiene ni idea. Tremendo, en unos minutitos nos vamos a volver al móvil para ir a ver la obra, Sandra. YPF Solar Energía Renovable, cambia la energía de tu casa, para que no te pase lo que nos pasó a muchísimos aquí hace un ratito, cambia la energía con YPF Solar. Roberto Poli Rugia es representante en San Pedro, te pasa el presupuesto, esto te arma todo el proyecto que vos querés para cambiar esa energía y tenés que comunicarte con él al 3329-6953-28. Hago un llamado a la solidaridad, me acabo de quedar sin agua. Buenos días, ¿cómo va? Ahora, esperaron, ¿cuánto hace que está la ruta así? Esperaron un fin de semana de vacaciones con la fiesta de la naranja para que entre el turismo a San Pedro y hoy se les ocurrió cortar la ruta. Una puntería bárbara, ¿no? Me parece que ya se pasan, la inoperancia que tiene este gobierno ya se pasa. Es que teníamos muchas ganas de que empiece la obra, ¿viste? Y la semana pasada anunciaron, llegaron las máquinas, montaron el obrador, qué sé yo, y bueno, podríamos haber dicho, che, no, pará, esperemos que pase la fiesta de la naranja, que van a venir turistas, pero teníamos muchas, muchas, muchas ganas de que empiece la obra. La ferretería del barrio tiene una sucursal en cada punto importante de la ciudad y también en Río Tala, ¿eh? La casa central está en la avenida Sarmiento 1900, tiene 10 años de experiencia y ahora es franquicia. La ferretería del barrio atiende en horario corrido y si pagas en efectivo, tú compras, tenés 15% de descuento. Los que pasaron por ahí dicen que conviene ir por la ruta 191. Panadería San Martín tiene las pizzas preparadas, las pizzas listas para el festejo del Día del Amigo de esta noche. Reuní a tus amigos, compren las pizzas preparadas, listas para el horno en Panadería San Martín y también se llevan el postre. San Martín 1530, Lucio Mancilla y Belgrano están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, toditos los días. Gracias, ahora tengo agua, miren, tengo... Aguadero. Para que recupere el agua. El aguatero de la selección trajo el agüita para el mate. Dale, dame uno más y nos vamos al móvil, eh. El agüita para el mate y los pastelitos que son del Tete. Hoy hay pastelitos para festejar el Día del Amigo. Pastelitos de súper hojaldre, de batata, de membrillo, de dulce de leche y, por supuesto, las más ricas pastas. Si sos turista, llegaste a San Pedro, tuviste que comerte todo este laberinto del desvío y demás, relájate. Te vas, te sentás en el salón comedor del Tete y te comes esos sorrentinos de cordero que tienen que son espectaculares y te olvidás de todo. El Tete 1330. Che, pero al final Ramón tenía razón. ¿Por qué? ¿Cómo era el de Ramón, Topo? Vos tenés la vida. Tienes razón. Están reparando la ruta. Al fin empezó la obra. Repavimentación de ruta 191. Y vos también tenés como una habilidad especial para encontrarle lo malo a las cosas buenas. Pero claro, lo malo a las cosas buenas. Vamos a ver la obra, Topo, dale. Augusto Asimonti, desde la obra de Ruta 191, la tan esperada obra de Ruta 191. Rafa, sí. Bueno, ahora sí nos metimos más en lo que es la obra. Ya dejamos de lado el plano turístico, el plano de guía turístico. Ahora nos metemos a ver cómo se está desarrollando esta obra aquí de repavimentación de la Ruta 191. Recién hablando un poco con los trabajadores, nos comentaban que están haciendo el trabajo de lo que es curación del suelo. Están haciendo la limpieza. Todo esto que estamos viendo son máquinas que se encargan de eso, ¿no? Claro. Para luego después empezar a... Entiendo, Augusto, que vos estás en el tramo ya, digamos, más allá de donde estabas hoy. Más allá del desvío. Es decir, entre la estación de servicio del Automobile Club y la ex Ruta 9. ¿Ya fresaron ahí y levantaron todo el pavimento? Eh, del lado de la ex Ruta 9, sí. Están empezando a levantar el pavimento. Del lado que estábamos nosotros no. Bien. Están, intuyo yo, si veo que están las máquinas diciéndose para este lado. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las tareas. Justo ahora nos va a pasar un poco de tierra, pero no importa. Mientras no se pierda el sonido... Te escuchamos, te escuchamos. Vos contanos todo que te escuchamos. Están pasando las máquinas de camino hacia... Hacia el lado del desvío que está, que hablábamos recién, ¿no? Alrededor de tres máquinas que están aquí trabajando en la ruta. Perdón, Rono, que no lo puedo hablar. Se oyenó de tierra, Augusto. Están pasando tres, cuatro máquinas que, obviamente... Están pasando al lado mío. Están desfilando para vos, Augusto. Y para la Selly, que tuvo la idea de salirse del otro lado. Ah, muy bien. Muy bien, porque nosotros y la gente que nos mira por YouTube podemos ver a la perfección todo lo que nos están llegando como imágenes. A la gente de APA les contamos que hay una, dos, tres, cuatro máquinas y estamos en la zona entre el AK y la ex Ruta 9. Primer tramo de esta obra de repavimentación de la Ruta 1001 que comenzó esta semana. ¿Te contaron un poco la tarea que están haciendo? ¿En qué consiste? Eso de la curación del suelo, yo no tengo ni idea. Bueno, justamente ahora me estoy desfocando a ver con alguno de la gente que está trabajando. A ver si nos puede dar una aplicación más amplia. Ah, buenísimo. A ver, bueno, para explicar un poco más a la gente. Hola, buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Podríamos explicar un poco de cómo se está desarrollando la obra? Rapidito, rapidito. ¿Con quién te voy a hablar? Ah, bueno, vamos a hablar con el ingeniero. ¿Con quién? Ah, parece que ahí Araceli lo encontró. ¿Tenés un encargado de obra ahí? Ah, buenísimo. A ver. Hola, buen día. ¿Qué tal? Queríamos saber si podemos saber cómo se está desarrollando la tarea. ¿A dónde está? Bueno, me mandó para acá. ¿Puedo ponerse? Nadie. Te van a hacer pasear por todo el lado. Nadie a pisar yo primero. Bueno, ahora, bueno, si está el ingeniero, vamos a hablar con el ingeniero. Que nos mandaron a hablar con el ingeniero. Buenísimo. Bueno, la obra está a cargo de una empresa que se llama Iarsa, que se llama Ingeniero Alberto Reano, Sociedad Anónima. Reano es el ingeniero, es el dueño de la empresa. Quizás tenga un encargado ahí que por ahí nos pueda contar un poco en qué consisten estas tareas ahora. Porque yo te juro que yo no entiendo lo que están haciendo. Porque no sé. Contanos vos, Augusto, qué es lo que se ve ahí. Lo que te puedo decir es que están, bueno, de un lado ya están levantando todo lo que es el pavimento. Están realizando la curación del piso. ¿Qué es la curación del suelo? ¿No te dijeron? Esta tarea se realiza antes de empezar a, bueno, justamente a repavimentar. Para que no se encuentre con ninguna inestabilidad en el piso el nuevo pavimento. Y, bueno, no se ponga mal la obra. No sé si me explico bien. Por eso estoy buscando igual a alguien que me pueda explicar mejor. Sí, 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 está buenísimo. Pero entiendo lo que, digamos, es en la mano que va, que entra San Pedro, digamos. Claro. En la mano que entra San Pedro, levantaron ya el pavimento y ahora las máquinas están pasando por ahí para estabilizar el suelo antes de comenzar a disponer lo que va a ser la capa que va, esa capa que va previa al pavimento, ¿no? Que es el suelo cal, creo que se llama. Que es la que va antes, después del pavimento. Repito más o menos lo que sucede, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado cada vez que fuimos a alguna repavimentación. Porque, digamos, entiendo que la tarea es un poco esa, ¿no? Sí, bueno, justamente ya, como explicábamos recién, las máquinas que nos pasan por al lado están haciendo como una especie de ida y vuelta sobre el mismo trayecto. Y eso es lo que va, lo que mencionabas vos, se están estabilizando lo que es el piso antes de empezar a pavimentar. No sabemos todavía cuál va a ser el plazo de esta obra, el gobierno todavía no lo informó, más allá de los plazos originales y de los montos originales. Porque, digamos, esto tuvo una redeterminación de precios. Entonces, digamos, el monto de la obra ya es otro al original. Y el plazo supongo que estará atado a contar a partir de ahora, ¿no? No sé todavía, no nos informó cuál será la obra. Digo, el plazo de obra, pero por lo que veo levantaron un buen tramo, ¿no? Sí, así es. Ahora han levantado, mirá, a ojo, casi 50, 40 metros, un poquito menos de lo que es la ruta. Bueno, ya es todo lo que es. Bueno, estaba volviendo a pasar la máquina que te nombraba recién. Están haciendo, se nota, para hacer hincapié en ese trabajo de estabilizar lo que es el piso. Pero, como te decía, Rafa, ya están trabajando en este trayecto de la mano a San Pedro, Buenos Aires. Pensemos que cuando levantan el pavimento, que es el pavimento deteriorado, tienen que restabilizar el piso, el suelo, en la medida en que eso puede presentar, qué sé yo, si había baches. Ahí, bueno, Sandra, vos contabas eso que me hicieron un bache para medir la tarea que tienen que hacer. Porque, bueno, esto implica reparar los baches existentes, hacer eso que están haciendo, que es una mejora estructural de la base, fresar la superficie, y después recién viene la carpeta asfáltica. Rafa. Sí. Estábamos acá con el jefe de obra. Ah, buenísimo. Para explicarnos un poco de lo que se está trabajando en esta primera etapa de repavimentación. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en concreto? Ya hablamos con uno de los empleados, también está diciendo que se está curando el piso para empezar a limpiar lo que es la nueva superficie. Hola, buen día. No, primero lo que estamos haciendo es la base de estabilizado granular con el agregado de cemento y piedra para poder, digamos, tener una base estable para la futura carpeta asfáltica. Va a tener un espesor de 20 centímetros aproximadamente y 7 metros 60 de ancho. Luego, a partir de ahí, se va a hacer la carpeta de asfalto con 8 centímetros de espesor y, perdón, la base de asfalto con 8 centímetros de espesor y arriba de la base se va a hacer la carpeta de asfalto modificado de 6 centímetros de espesor. Así que, bueno, esto va de la progresiva cero, que es acá en el ACA, en la YPF, hasta la progresiva 9800, que es en la avenida Crucero General Bequerano. Así que, bueno, básicamente eso, lo principal, digamos, el trabajo principal que se va a hacer en la obra. ¿Plazos? ¿Tienen alguna idea? No, el tema de plazo es muy variable, pero, bueno, lo vamos a ir haciendo por etapa, así que, más o menos, calculamos que esta etapa va a durar más o menos un mes, uno o dos meses. Después vamos a seguir haciendo las diversas etapas. Esta es la primera etapa. Y después, ¿cómo sigue esta etapa de repagamentación? Rafa, te está escuchando, por si quieres... ¿Qué tal? Buenas días, ¿cómo le va? Bueno, no, no... No, te iba a consultar... Luego de... Luego, buen día. Buen día. Te iba a consultar si, digamos, cuando decís por etapa... Ah, se escucha, pero se escucha con delay. Bueno, no, después de hacer la base, se hace el curado del hormigón y se aplica una emulsión asfáltica para curar el hormigón a los siete días. Así que, bueno, básicamente es eso lo que estamos haciendo. Después tenemos que dejar cerrados siete días hasta que cubre, digamos, la base de suelo de cemento para después, sí, abrir el tránsito y hacer las diferentes etapas que faltan. Claro. ¿Y van haciendo etapa por etapa completa, digamos? Van haciendo etapa por etapa completa. Vamos a ir haciendo etapa por etapa completa. Es la idea, es la idea, sí, sí. Claro. O sea, que sí, te lleva casi un mes por etapa, está bien. Y lo que digo es, una vez que termina la primera etapa, vemos el pavimento completo y arranca la segunda, digamos. Claro, acá lo que pregunta Rafa es que vemos cómo va evolucionando la etapa, la etapa tras etapa, y después, en cuanto vamos a llegar a ver el pavimento. Y eso es variable. Vale, no quiero decir un plazo, digamos, para no quedar atado a eso, pero, digamos, nosotros vamos a estar llegando la semana que viene a terminar estos mil metros, y después de eso, bueno, se podría ya, tal vez, empezar a hacer la base, la base de asfalto. Después tendríamos que hacer la carpeta de asfalto. Así que va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Eso todavía no tenemos definido. Buenísimo. Seguí a gusto con la CO2P, plantees ahí que te está escuchando vos. No, bueno, sigue, ya dejamos, creo que esta etapa va a llevar un mes, entonces vamos a ir un mes con el desvío aquí en los ingresos. Sí, sí. No, no, acá en los ingresos, el desvío, vamos a tener 10 días más aproximadamente, más o menos. Bueno, eso es una información importante para los vecinos, para los turistas que se acercan a San Pedro, Río Tala, o van hacia Buenos Aires, que por lo menos 10 días más vamos a tener con el desvío. Preguntale, Augusto, por lo que vio cuando sacaron el pavimento que había, si el pavimento que van a disponer, si estamos hablando de una obra, de una pavimentación mejor que la que había. Cuando levantaron el pavimento que había, ¿con qué te encontraste? ¿Y si el pavimento que va, que el nuevo pavimento, ¿cómo va a ser? ¿Se va a hacer diferente? ¿Va a ser mejor? Bueno, cuando levantamos el pavimento, había aproximadamente 14 centímetros de asfalto, con una base de asfalto y suelo, una mezcla de asfalto y suelo. Sí va a quedar, digamos, la idea es que quede mejor de lo que estaba, no hay duda de eso. Clarito, Rafa. Claro, si es un asfalto, o sea, entiendo que va a ser un asfalto mejor, de mayor volumen y de mayor durabilidad. Exacto, va a ser un asfalto de mayor durabilidad del que había. Sí, 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 obviamente. Sí, y yo por lo que entiendo, también va a ser un, una superficie más duradera, más resistente a lo que será lo que será el tránsito de vehículos por aquí. Vehículos, camiones. Claro, sí, entiendo que van a ser un trabajo mejor que el que había, que recordemos, cuando se hizo, vino un funcionario del gobierno nacional de entonces a decir que iba a durar 20 años, y bueno, no duró 20 años, no duró ni cuánto, se empezó a deteriorar a los, no sé, tres, cuatro, sí, porque me acuerdo que el propio gobierno local empezó a reclamar al gobierno provincial que el camino se había deteriorado antes de que terminara la gestión Vidal, que fue la que, en la gestión en la que se construyó. Pero bueno, es un dato importante, le agradecer a Augusto, a quien nos atendió por la data, porque la verdad es que nos tiene una data técnica bastante relevante. me quedó a mí que va a ser mejor, más alta, y ojalá que se maturara. Tampoco te va a decir que va a ser peor. No, bueno, pero no, por los datos técnicos que dijo. Sí, sobre todo, por cómo se encontraron en el piso. Sí, sí, pero digo, porque si encontraron, si había 14 centímetros en total, y ahora va a ser de 20, es un, casi el doble, casi el 50% más, quiero decir. Claro, exacto. Así que, tú puedes tener cara de escéptico. No, 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 estoy pensando. Podemos ir repasando un poquito, a ver lo que nos dijo, que bueno, vamos a tener por lo menos un mes de esta primera etapa, pero en 10 días, entiendo que el desvío se va a levantar. Claro, porque seguramente van a disponer, van a hacer trabajar sobre una de las manos, y después van a pasar a la otra. Cuando pasen a la otra, seguramente se podrá transitar por ahí. De todas maneras, va a ser un poco engorroso mientras dure la obra, ¿no? Y está bien, el camino va a tener que tener un camino alternativo en la medida en que lo que se está haciendo es repavimentar un camino que estaba deteriorado para que después se pueda utilizar bien. Topo, decime, te veo en cara de escéptico. No, 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 espero que no pase lo que siempre pasa, ¿viste? Todo es mejor, todo es mejor, y después pasan los meses y... Claro, ¿por qué no lo hicieron bien antes? No es que uno es renegado, pero... No sé. Claro, tenemos experiencia en esto. No en construcción, sino en el uso y el desuso. Tan cual. Bueno, 20 años nos dijeron que iba a durar. 20 días duró. Bueno, 20 años dijeron. Igual, te digo, la de Camino de Misiones y Mancilla. ¿Vos ponés la mano en el fuego? ¿Qué? ¿20 años? No, no, 20 años, cuando inauguraron la ruta que estamos repavimentando ahora. No, no, pero ¿esta cuánto va a durar? No, no sé, pero el tipo que vino a reinaugurarlo eran Iguacel de Vialidad Provincial y Dietrich de Vialidad Nacional. Ministro de Transporte, era del gobierno de Macri. vinieron y dijeron que iba a durar 20 años. Y bueno, y esta es mejor. Lo que están haciendo ahora. No sé, seguro. Pero 20 años no duró. Duró 3, 2,5. Así que bueno, esperemos que tengamos una ruta como la gente. Es una buena noticia que tengamos la repavimentación al fin, después de todo el tiempo que esperamos desde el año pasado cuando se anunció la obra y cuando se licitó y cuando la empresa quedó a cargo y que el tercer tramo que es este que correspondía no lo teníamos. Así que esperemos que esto funcione bien, que la obra se haga como corresponde. Vamos a reclamar después seguramente todos y todas y el intendente también, supongo, al gobierno de la provincia que en algún momento se incluya la posibilidad de que esta ruta tenga banquinas. Lo decía hoy un audio que mandó un oyente porque claro, generalmente en este tipo de obras no viene incluida la banquina. Por eso no tenemos banquinas ni en la ruta 1001 ni en esta ruta 191 ni en esta 1001. Bueno, también quieren todo. Escuchame. Queremos todo. No sé para qué quieren. No me voy a olvidar que le vamos un proyecto alguna vez a la provincia para que esa ruta se ilumine por completo. ¿Te acordás que había un proyecto de la 191 que era faraónico? Tampoco me voy a olvidar del proyecto que se mandaron el año pasado en plena campaña para la ruta 191 de ensanchamiento de la ruta que también implica una tarea. Obviamente los proyectos y está bien, yo creo que está bien los gobiernos tienen que hacer proyectos y enviarlos e ir todos los días a alguna oficina en La Plata donde te atienda algún funcionario o en Buenos Aires donde te atienda algún ministerio con carpetas con proyectos. Alguno va a entrar. Está bien que uno dice bueno hay proyectos que son que se diseñan y que voy a decir esto es difícil que se concrete porque nosotros no tenemos recursos son obras muy caras que por ahí no sabes si te las van a financiar o no. Es que van para los costados las obras pero hay que mandar hay que mandar hay que mandar hay que mandar proyectos algunos van gestionar y gestionar así decía Huacone gestionar y bueno y de tanto era insistidor Huacone hay que ser insistidor de hecho Salazar también fue insistidor tanto el cántaro estamos en tiempos difíciles para la obra pública pero bueno que se yo Augusto contame un poco más desde así ahora estamos viendo como una máquina mucho más grande de la que estábamos viviendo aquí empezó a trabajar también está pasando sobre ese recorrido que mostrábamos recién de tierra que ya no hay más asfalto está pasando por allí y bueno la verdad que es un gran despiegue de maquinarias aquí en estos mil metros que señaló el jefe de obra con unas seis máquinas involucradas que la verdad que es una es una obra bastante grande buenísimo Augusto muchas gracias excelente el móvil desde allí gracias a Saraceli y nos vemos en la fiesta de la naranja un rato dale Rafa vamos para allá presentó Gully Sociedad Anónima es buenísima es un paseo un paseo de vacaciones llevar a los chicos a ver las máquinas obviamente si lo van a hacer no lo van a dejar pasar como nos dejaron a nosotros no además es muy inseguro eso como va a llevar pero quiero decir si te podés si te asomas al a donde están los a donde empieza al desvío claro ahí ves las máquinas como se hace el pavimento y aprendes algo de paso y es gratis porque no hay nada gratis para los chicos esta semana Araceli estuvo en la en la dirección de turismo la atendió muy bien nuestra amiga nuestra compañera Vicky Villalba le contó todo lo que había lo que estaban planificando lo que cómo iba a ser San Pedro de las vacaciones de invierno igual en los comentarios la gente se queja porque no hay nada gratis para los chicos como en otros lados como por ejemplo en San Nicolás en Escobar por ejemplo no hay nada hay un montón de cosas para los chicos pero las que hay poniendo hay que ponerse digamos si es un quiosquito no no hay nada en el paseo unos peloteros que hayan puesto no a San Nicolás tenés que llevar al nene como un pelotero un inflable no sé no es para disfrutar la naturaleza que raro llevar a los chicos a disfrutar la naturaleza a mirar los árboles los pajaritos que árboles si los sacaron y las cotorras me las tiraron todas a la miércoles pobrecita a mirar los pajaritos a escuchar el rumor del río que corre claro allá al puerto anda al desagüe allá del caquero claro los llevas ahí a pescar a los nenes de todo se quejan la gente se quejó que para los chicos las cosas para los chicos no son gratis no hay cosas para hacer para los chicos bueno gratis tenemos este fin de semana la fiesta de la naranja el asunto es que yo te veo topo vas con los pibes a la fiesta de la naranja que es gratis a ver a Peteco Carabajal hoy pero lo que hay esta obviamente la toldería como le llaman la feria de emprendedores y artesanos y no llegas al final no no llegas al final sin haber comprado algo dos tres mil cosas un panchito la gaseosa el juguito el muñequito de este el títere y el la pelotita inflable si tenés que llevar plata no no aparte estamos hoy que fecha veinte 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 y bueno quien llega al veinte no te guardaste algo crocante 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 bueno que va a ser en un rato nos vamos a ir a pasear nos vamos también por la fiesta de la naranja con el móvil de los chicos para que podamos conocer qué es lo que hay cómo se viene esa movida en el armado en este fin de semana gris que nos toca rafael rey dubini negocios inmobiliarios tiene siempre una oportunidad para que hagas una operación inmobiliaria responsable y muy conveniente y además hoy es sábado hoy es el día del amigo mira qué lindo programa invitar a tu amigo o amiga a recorrer el golpón de rómulo navón 585 y ahí encontrás un montón de cosas que pueden servir para reciclar para renovar para llevar a tu casa rafael rey dubini negocios inmobiliarios salta 480 la gente sigue insistiendo con que le digamos a la gente que nos escucha que si tiene que salir hacia la ruta 9 y más vale que lo haga por la 191 totalmente totalmente es más directo no te perdés te lleva desembocas directamente en la autopista y ya está quién le va a decir si no tenemos ni un cartel que te diga Rosario Buenos Aires creo que hay ay ay tupo por favor en la salida este chico si pellegrino al fondo y claro cuando llegas a pellegrino al fondo hay un cartel que está contra la el de Cecilio decimos contra la pared ahí una foto que dice vuelta obligado Buenos Aires ruta 9 cuál uno que tiene el logo de la municipalidad viejo no uno verde verde son carteles verdes de vialidad vialidad nacional verde de vial bueno hoy es el día del amigo no me voy a cansar de repetirlo cuando vos decís amigo a vos que te viene a la cabeza lo de urbano querido lo de urbano tenés un amigo sorprendelo mandale una mini picada para él solito así de angurriento sin compartir una mini picada de lo de urbano 8500 pesos es la promo hoy es el día del amigo y es el día de la picada de lo de urbano san martín 325 pedila 424213 o por whatsapp más fácil 3329 637051 me preguntan por la obra de teatro que se da en el teatro Siripo que es municipal si también se cobra entrada si también cobran entrada es una obra que propuso un grupo de teatro al Siripo y así en la sala Fernando García Errazú de nuestro teatro municipal Siripo montan la obra cobran entrada pagan bordero porque el Siripo tiene un bordero como otras salas no es que es una obra que financia el estado local sino que el estado local pone a disposición la sala y se queda con el bordero si una parte de lo que se recauda claro el porcentaje es un porcentaje que es lo que recauda el Siripo pero bueno no las obras de teatro que tenemos están en el Siripo que es misterios misteriosos y hay otra que está para chicos y hay otra para adultos que es la de Daniel Gordi lo voy a repasar de memoria está Doña Disparate y Bambuco la semana que viene y después está Don Quijote en Cuarta Pared y en Boitila también hay dos obras y hay dos en Boitila que tienen para chicos más chiquititos exacto y otra para adolescentes y otra para adolescentes son dos propuestas la que tiene Boitila aquí que va a tener espero que no le hayan montado como otras veces y si están ahí quedaron adentro quedaron adentro de la feria pero supongo que no le habrán montado un puesto adelante no? no sé no sé no te sé decir esta vez no una cosa voy a decir vieron que el armado de la de la plaza de la feria pintaron la plaza con pintura blanca pintura con pintura blanca claro se sale con agua lo pintaron a pará que a ver si a ver control remoto cuál es el número de ese a ver el 7 el 7 el 7 para los que están en YouTube no me anda ah ahí está ahí está ya está ya está no me anda bueno lo que sucede lo que viene ahí eso es antes del día previo al armado esto fue el jueves no si fue el jueves o el viernes fue jueves a la tarde empezaron así que esto fue ayer de la mañana ah pero es con tiza que pintaron no que tiza eso es pintura es pintura pintura lacal entiendo yo que es pintura lacal existe la pintura lacal eso es una pintura que después la remové fácilmente entiendo yo entiendo yo ah y los puestos están espalda con espalda claro esto es más o menos la disposición que van a tener los puestos en la fiesta de la naranja el día de mañana y el domingo también qué lindo a ver tenemos 50 51 acá también van a meter gente pero lijitos sobre todo acá también van a meter gente un montón de cupos tenían eso es un cirujano lo hizo cuántos vamos a tener un montón porque si vamos para acá acá también hay bueno estos son de este lado los números son más bajos lo que yo les digo es esto chicos todo bien todo lindo había que organizarlo de alguna manera eligieron esta manera poco prolija para organizarlo los quiero ver el lunes limpiéndolo no eso con con el ir y venir nomás ah como ahí dale vayan con la ir y saquenlo quiero ver si en frente de Boitila hay puesto y no llegamos no no me parece que no llegamos pero no 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 las puestas empiezan de Boitila para el otro lado no hay otra forma de marcar que no sea así ay chicos basta por favor che pero no te gusta nada vos pensá que arriba ahora cuando vayamos vas a ver que arriba va el puesto y entonces eso no se ve no se les ocurra clavar un cartón en los árboles para marcar no no se les va a ocurrir clavar un cartón igual eh insisto queremos creer que después que esto termina la fe la fiesta que va a ser un éxito que va a llenar de gente que va a estar buenísima que la vamos a disfrutar todos todas y todes porque va a estar re bueno pero que después el si se sale limpia bueno sale mira seguro que si lo pintas el frente de tu casa con esa pintura caen dos gotas y se va esta va a permanecer por los siglos no 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 la van a sacar toda la plaza confiamos en que la van a sacar si 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 es la misma pintura que pintaron el salón dorado no el la senda de peatón ah claro se sale al toque ah claro usaron la máquina la máquina que yo siempre pregunto donde esta la maquinita son torribles ustedes la senda peatonal porque tenemos que cruzar por el medio de la calle es un peligro yo en este mismo momento me voy a ausentar porque me voy a no deportes si señores necesito la camiseta de la copa américa querido en la esquina de mitre y huemes están todas las camisetas originales de la selección y además de fútbol y además tenemos las camisetas originales de la selección argentina de voley y la de rugby la de los pumas así que hoy es el día del amigo que mejor oportunidad que regalarle algo tan caro a nuestros afectos club deportes mitre y huemes con la con esta costumbre que tenemos aquí en la opinión de bueno de todo bien todo bien pero también todo mal todo mal en el día del amigo la previa del día del amigo publicamos ayer una historia terrible que le ocurrió a una amiga con su amiga y se las quiero contar una mujer a la que nombramos Lorena y su amiga Carla para no revelar las identidades porque porque no que se lleva pobre gente pobre sobre todo la estafada tenía una amiga tenía un negocio tenía un negocio iba una clienta habitualmente se hicieron amigas empezaron a compartir cosas y se hicieron re amigas tan amigas se hicieron que cuando una de ellas tuvo algún problema la otra no dudó en ayudarla en socorrerla en acompañarla en en prestarle plata por ejemplo no tenía donde vivir y esas y la del negocio con su pareja tenían un departamentito para alquilar se lo alquilaron así de una sin ningún problema sin sin garantía sin 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 depósito nada es una amiga te lo alquilo esto porque necesitas el lugar dale viví bueno no le pagó el alquiler no solo no le pagó el alquiler sino que además le dejó una deuda de las cuentas de luz de gas de cable y además le robó un espejo del departamento no solo eso hacía calor en el verano y le pidió a su amiga que le sacara pardo pardo le pidió que le sacara en pardo un ventilador pensé que un aire acondicionado bueno fue modesta le podría haber pedido un aire si ponía el si le ponía el aire acondicionado le hubiese quedado pero no compró un ventilador no sé porque a veces te lo arrancan y se lo llevan le pagó una o dos cuotas y no le pagó más la pagó más o sea que lo tuvo la amiga tuvo que pagar el ventilador y además se lo llevó obviamente el ventilador pero no solo eso en un momento esta amiga le dijo la amigarronera le dijo a la otra tengo que resolver una situación de una deuda que tengo necesito 500 lucas ay no bueno y la amiga le dijo yo 100 presto tengo 100 presto bueno dale prestamelo 100 y después le dijo no mirá no me alcanza necesito sacar un crédito en una financiera es demasiado pero yo no puedo porque no tengo no tengo no tengo no tengo solvencia no tengo respaldo no me lo sacas si claro y la amiga fue a un rápido financiera sacó escuchaba un préstamo de 500 mil pesos a pagar en 6 cuotas de 240 mil ay no la plata sale cara me dijo una vez uno 6 cuotas de 240 mil pesos para un crédito para un préstamo de 500 mil obviamente sacó el el préstamo le dio los 500 mil y se quedó con la cuota y si claro la amiga no pagó la cuota 1 ni la cuota 2 ni las siguientes que ahora ya no son de 240 mil pesos sino de 400 mil y que además acumulan intereses todo el tiempo debe como 2 millones de pesos porque la amiga ronera que le se le fue del departamento y le dejó los servicios colgados que le sacó el pardo el pardo el pardo el ventilador el hijo el ventilador y se lo llevó y no pagó más que encima le robó un espejo de la casa le que le sacó 100 mil pesos que nunca le devolvió tampoco pagó las cuotas del préstamo así que nada carga pobre esta mujer que quiso hacer un bien a su amiga con toda esta deuda terrible terrible lo peor fue que contó algo en facebook y la amiga ronera se enojó antes de bloquearla la desbloqueó para mandarle un mensaje y decirle te va a salir caro la scratch tarada encima la amenazó me entendés es terrible terrible esas historias hemos contado historias maravillosas del día del amigo bueno también teníamos una mala esta esta historia terrible que le ocurrió a esta amiga lo único que le faltó fue llevarle el marido eso yo te iba a decir nada es la única que le faltó terrible 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 la historia completa la contó Estefanía Bagazanes en La Opinión la pueden leer desde anoche desde hacer es la nota más leída de la web de La Opinión porque obviamente es una historia tremenda esa pobre chica víctima de esta amistad seguramente ha logrado conseguir una buena amiga de verdad le habrá quedado esperanza de poder abrir su corazón porque al final quería denunciar claro ¿qué va a denunciar? no, vengo a denunciar porque yo le saqué un préstamo a mi nombre y se le di la plata nada es re difícil que la supo hacer pero re bien no merece un regalo como este que voy a ofrecer en este momento nada de regalo la jabonera tiene todas las fragancias nacionales importadas que a tu amigo o amiga le encantan y ¿sabes qué? la puedes pagar con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas siempre hay una promo y si pagas con cuenta de NEI tenés 35% de reintegro la jabonera tiene dos locales el de Mitre 1585 y el de 3 de febrero 570 ¿ustedes recibieron la foto que yo recibí con un mensaje que dice ¿esa pintura usaron? no ¿no la recibieron? para que te la paso Tadeo porque quiero que vean ustedes porque una gente me recuerda cuando pintaron los cordones amarillos ¿se acuerdan cuando pintaron los cordones amarillos? sí y que llovió y que quedó la casa pintada amarilla no, no basta, basta no, no eso ya es maldad no, no no te preocupes que usaron esa pintura bueno los que están viendo en youtube están viendo el hinchastro como dijo se va con el agua se va con el agua bueno topo quedate tranquilo igualmente creo que está lloviendo ¿ya está lloviendo? vi una cámara de calle Mitre y voy a ver si no, no está lloviendo nos dicen que está lloviendo la puta en algunos lados no, bueno iba a haber lluvias aisladas es una nube llueve, llueve confirman que llueve iba a haber lluvias aisladas en la mañana ah bueno entonces llueve en la isla va a llover un rato capaz bueno ahora nos vamos a enterar cuando los chicos lleguen ahí a la zona de la de la plaza constitución donde se va a desarrollar la fiesta de la naranja qué onda con esta lluvia en esta cámara se ve como que no salí yo pero está mojado el piso sí sí, sí en la del pleno centro la esquina de la heladería La Buenamosa ahí está bueno, bueno, bueno mármolería Martínez Walter tiene el mármol que vos elegiste para la mesada de tu baño de tu cocina Avenida Kennedy Sargento Cabral además de mármoles naturales tiene los sintéticos en todos los colores pedí presupuesto mármolería Martínez Walter 51-5030 Quiero repasar los premios que tenemos hoy para aquellos que nos están enviando audios contándonos cómo se llaman sus grupos de Whatsapp Tenemos 2 kilos de ravioles de El Tete para compartir entre 6 a 8 amigos Panadería San Martín tiene 3 pizzas listas para el horno para compartir con tu grupo Alto Corte Asadito para 4 La Bomba un anotador y un porta saumeri hoy día costa una cena o almuerzo para 2 Buenas tardes mi grupo de Whatsapp es promoción 42 La mafia de los viernes La mafia Hola Buenas tardes mi grupo se llama Las Perris Las Perris Hola Buen día Bueno mi grupo de Whatsapp de amigos se llama Best Best Tengo 2 grupos de amigos Uno es de la escuela que estoy estudiando para terminar el secundario se llama El Cuartel es todo chismerido 24 años y el otro se llama Amiguis que es más de de afuera amistad en general Buenas tardes mi grupo de Whatsapp se llama Las Diosas Las Diosas Los Amigos Locos Los Amigos Locos Hay un montón de nombres de grupos de Whatsapp Los grupos de la escuela no cuentan Lo que pasa es que los grupos de papis Ah no Pero depende el nombre el asunto es el nombre ¿Cómo se llama el grupo de los papis de la escuela? Yo no sé Sala B no sé ¿Cómo se llaman? Claro Cuarto B Quinto C Así Claro No, no Pero a veces hay grupos que están en la escuela y después los padres Arman unos Claro Hay cosas que no están La mesa chica digamos La mesa chica Qué tremendo eso La mesa chica Hay un grupo y hay otro grupito de mesa chica donde se hablan cosas que no pueden No, no Cuando te equivocás Donde se arma la rosca que después llevas ya cocinada al otro grupo ¿No? Claro La cocinada ahí y después vamos a decir allá que yo blablabla El tema es cuando te equivocás Como una subcomisión Claro, claro Tienes la comisión y la mesa chica Claro, claro Y cuando le pifías Y cuando le pifías el grupo Eso Ha pasado Sí Ha pasado Con graves consecuencias Estudio jurídico Ahí tienen que ir Estudio jurídico Integral Cassini Martín y Asociados Mi 350 Primer piso Oficina 9 El teléfono del estudio Integral Cassini Martín y Asociados Es el 03329 4354 69 ¿Vieron ese video de los delincuentes que asaltaron un tapial y le robaron una garrafa y una caña de pescar a gente ahí en Juan Ismael Jiménez al 2000 y pico Y unos vecinos consiguieron las cámaras de unos vecinos de un comercio cercano y que detectaron que era un era un ¿Cómo es? Eran vecinos del propio barrio O sea Una cosa de locos O sea Rarísimo Los tipos Segan O sea Se llevaron una garrafa Sí La caña con el rin Y sale Con la cañita en la mano Tranca palanca Sí, sí Vamos, vamos chicos Y con un nene Un nene Con el nenito Tiene un nenito Claro, el aprendiz O sea En las cámaras En las imágenes de las cámaras se ve Pasa uno con la caña con rin Sí ¿No? Atrás del otro que lleva algo pequeño en la mano Y atrás del nenito Un nenito corriendo Un nenito Pero nenito Nenito Sí, cuatro años Sí, tal cual Pasa un perro Y atrás del nenito que corre y va corriendo atrás de los Papá Papá, papá Estoy acá Porque si lo agarran dicen que fue él Es menor No, una cosa de loco Una cosa de loco En Casa Bota siempre hay descuentos pagando en efectivo débito o por transferencia Sabes que siempre tenés la oportunidad de renovar tu casa tu cocina tu baño En Casa Bota 3 de febrero 615 También otro Hay en Quinta Fresca que no saben qué hay en Quinta Fresca En Quinta Fresca siempre tienen verduras y frutas frescas y también frutas exóticas Y han traído esta semana carambolas ¿Conocen las carambolas? ¿No las conocen? Es una fruta que al cortar queda como una estrellita No tiene un sabor muy particular La verdad que a mí me parece bastante insulsa cuando la probé pero para preparar tragos para preparar tragos es excelente porque le da ese toque exótico al trago que preparás Además en Quinta Fresca tienen estas ofertas Ahí la tenés a la carambola Los que nos están mirando por YouTube pueden ver la imagen que está mostrando Tadeito de la carambola La policía detuvo en las últimas horas en el marco de una investigación por un hecho delictivo a a gente que dos dos sí de 21 años dos jóvenes de 21 años delincuentes ellos que son responsables de tres delitos una mujer de 46 años que fue asaltada y la tiraron al piso para robarle la cartera cuando iba por la valla y las provincias a otra mujer de 63 años a la que la robaron cuando iba en bicicleta en la misma zona y también a una vivienda en las provincias a 1400 por ahí también que a la que entraron después de dañar una ventana y le robaron ropa calzado hicieron las averiguaciones permitieron establecer que se trataba de estos dos jóvenes hubo allanamiento en su casa y recuperaron algunos algunos elementos y detuvieron a estos dos jóvenes de 21 años que hicieron una especie de raíz delictivo ahí en el barrio al paso al paso claro iba una señora de 47 años la tiraron al piso le afanaron la cartera pasó otra en bicicleta la tiraron al piso le afanaron y de paso rompieron una ventana y se metieron y se llevaron prendas de vestir y zapatillas de una casa la investigación permitió establecer que eran ellos ahí y los imagino que estarán detenidos están detenidos quedaron a disposición de la justicia en el marco de una serie de allanamientos ordenados ordenados por la justicia a partir de la investigación que permitió establecer las identidades Friducar es el frigorífico San Pedrino al promayor controlado por Cenaza tenés un local comercial y querés vender Friducar llama a tu vendedor 424-038 o pasa por Friducar Aníbal de Antón y Caroni en Bea ahorrala si sos socio vea ahorro 3x2 en vinos y champañas y además 25% en snack queso pate gras y salamines además 50% de ahorro en la segunda unidad de leche es larga vida la serenísima jabón zorro diluible 3.500 pesos porque en Bea estás ahorrando bien en Bea ahorrala si sos socio vea ahorro 3x2 en vinos y champañas 25% en snacks queso pate gras y salamines además 50% de ahorro en la segunda unidad en leches larga vida la serenísima jabón zorro diluible 3.500 pesos 2x1 en galletitas oreo original 3 pack a 1.900 pesos cada uno en Bea estás ahorrando bien ofertas válidas del 19 al 21 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país excepto casi 47 esquina 11 de la plata excluye leches maternizadas y saborizadas beber con moderación prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar quiero poner acá el video de Alaceli en el que preguntó por los grupos de Whatsapp pero no estoy seguro de qué número es chicos tirame la onda de vos que estás ahí con el yo tengo el control en la mano es el ¿qué número? ¿qué número es? el 2 tenemos audio eso escuchémoslo dale a la pregunta y volvió con todo mirá se viene el día del amigo y ahora vamos a agarrar y vamos a preguntarle a los Sanpedrino ¿cómo se llama tu grupo de Whatsapp de amigos? y bueno vamos a preguntarle el por qué a ver con qué anécdota nos encontramos ¿cómo se llama su grupo de amigos de Whatsapp? la banda de huevo izquierdo ¿por qué se llama? es una historia por una bandera del fútbol de la Cens ¿cómo se llama su grupo de Whatsapp de amigos? no, no soy de acá perdón ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ¿por qué se llama? porque somos amigos ¡estacón! ¡estacón! ¿y sí? de salidas les mando un saludo les mando un saludo a Solia, Moni, Marce, Mugi al grupo en general tenemos amigas que es el único que tengo de Whatsapp no tengo grupos de amigos box picado ¿por qué? para jugar se llama Los Sin Códigos ¿por qué? somos un grupo de ciclistas y como somos todas buenas personas siempre vamos en grupo y todo por eso se llama Los Sin Códigos no tengo ¿no tiene? ¿por qué no tiene? no tengo no, porque tengo todos los amigos por separado y si tuviera uno ¿cómo lo llamaría? y mejores amigos uno se llama Resistiendo con el punzón por una anécdota de un amigo las habas de hadas porque habíamos puesto un pasacalle que decía hadas y lo escribieron mal así que quedamos habas las chicas son pollo ¿por qué? por un tiktok las chicas son pollo para, quiero saber cuál es cuál es el de las chicas son pollo te adeo vos que sos un tiktoker no tienen cintura ¿cuál es? ¿por qué no tienen cintura? no sé pero cuál es el tiktok el de las chicas son pollo las chicas son pollo ¿cuál es el tiktok? no sabes ah, dale Tade no lo conoce Tade ¿por qué estás en tiktok todo el día? ¿ustedes no lo conocen? cada vez que te vamos a decir che Tadeo necesito otra cosa para que estoy en tiktok los jóvenes no lo conocen la chica acá de adelante ¿las chicas son pollo? las chicas son pollo ¿Estefanía tampoco? no ¿no? la tía Steffi no no, no, no tía Steffi no, no sabemos no sabemos bueno lástima las chicas son pollo acá creamos uno que se llama son amores ¿cuál es ese? no, viste que tanto sí, sí, sí es la canción del momento aparte de una canción no sé cuánto años de tener no sé hay como un revival claro está muy bien me parece muy bien ¿querés cambiar la cerradura de tu casa? ¿necesitas un recambio urgente? ¿te quedaste encerrado? Cerrajería Penduzu Mitre 1202 teléfono 20 03 30 Mitre 1202 nueva dirección viste que yo te dije me gustan las analogías que utilizás vos comparás las cosas qué sé yo hacer el presidente de la nación Javier Milley tuvo que hacer una comparación quiso hacer tenía que hacer una analogía para comparar una cosa con otra que había ocurrido y dijo le dejamos el culo como un mandril ¿por qué? no hacías falta bueno, ves después nos dicen a nosotros que te dicen boca sucia no hacías falta yo dije desconcha acá me miraron todo claro porque se iba a armar desconcha igual el desconcha con el tránsito que se va a armar en la plaza es así chiquitito comparado con el de allá bueno qué desconcha hay que empezar a programar el próximo viajecito con la ideal turismo hay mucha oferta por ejemplo Tandil tres días dos noches media pensión me gusta 195 mil pesos salen el 22 de agosto linda fecha federación entre ríos cuatro días tres noches media pensión salen el 12 de septiembre 235 mil pesos mar 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 ostende pinamar tres días dos noches salida 11 de octubre qué linda fecha pensión completa 235 mil pesos o Mendoza y Viña del Mar que es divino siete días cinco noches con desayuno salida 17 de noviembre 420 mil pesos querés viajar pasa por la ideal turismo Valcarce 170 veo que está lloviendo efectivamente en la en las cámaras que tenemos allí en Singalera TV nos muestran que la calle Mitre está mojada y que la gente pasa y alguno pasó con paraguas son las 11 las 12 del mediodía son las 12 querido sí y el móvil y el móvil después del te voy a dar los horarios antes de ir al noticiero a las 14 Priscila Colón a las 15 Nico Aulet a las 16 Mel Muniz a las 17 Bruno Arias a las 18 Peteco Carabajal lo dije de memoria y lo dije bien una cosa hasta qué hora está Peteco hasta una hora y ponele son chacareras Peteco está cumpliendo está cumpliendo como 70 años desde el primer disco el primer disco lo sacó en el 74 así que son 50 años desde que grabó su primer disco con el grupo de los santiagueños y después se dedicó son 50 años de uno de los artistas más importantes de la historia de este país amigo Peteco Carabajal Peteco Carabajal me hace un gesto ¿qué gesto? 50 años no 50 años un ícono del arte y la cultura de este país que vamos a tener la posibilidad de ver en vivo hoy seguramente va a ser un repaso por su obra que es extensa así que si tiene ganas de tocar va a ser largo va a ser largo en un ratito vamos a tener el móvil desde la plaza constitución desde la zona de la municipalidad donde se va a desarrollar la fiesta de la naranja nos vamos al noticiero en APA 1, 2, 3 Singalera sábados de 9 a 13 en APA Radio San Pedro 91.5